En este vídeo vamos a hablar de una gran noticia de Messi que ha dejado un mensaje contundente de cara al final de temporada. Veremos por otro lado también la nueva nominación a los premios de Best de este año 2021. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de la nominación de Messi a los premios de Best 2021. Lionel Messi y los brasileños Alisson, Dani Alves y Neymar integran la lista de los 23 más votados para el premio de Best con la que la FIFA distinguirá el 17 de enero de 2022 al mejor futbolista del año. La ceremonia premiará al jugador más votado tras un acuerdo entre la FIFA y el FIRPRO, el Sindicato Internacional de Futbolistas, el cual pidió a sus afiliados que elijan su favorito en una lista de 55 preseleccionados. La FIFA explicó que esa lista se redujo a 23 porque justamente es la cantidad de jugadores que integran el plantel de una selección para un gran evento. Originalmente la nómina contaba con 21 jugadores, 3 arqueros, 6 defensores, 6 mediocampistas y 6 atacantes, pero la FIFA agregó los nombres de dos que entre los excluidos había recibido más votos. Detalle de la lista de los 23 futbolistas más votados como arqueros Alisson Becker del Liverpool, Gianluigi Donnarumma del PSG y Eduard Mendy del Chelsea. Defensas David Alaba del Real Madrid, Jordi Alba del Barcelona, Trent Alexander-Arnold del Liverpool, Dani Alves del Barcelona, Leonardo Bonucci de la Juventus y Rubén Díaz del Manchester City. Mediocampistas Sergio Busquets del Barcelona, Kevin De Bruyne del Manchester City, Bruno Fernández del Manchester United, Frenkie De Jong del Barcelona, Jorginho del Chelsea y N'Golo Kanté, también del Chelsea y como delanteros, Karim Benzema del Real Madrid, Cristiano Ronaldo de la Juventus y Manchester United, Erling Haaland del Borussia Dortmund, Robert Lewandowski del Bayern de Múnich, Romelu Lukaku del Chelsea, Kylian Mbappé del PSG, al igual que Lionel Messi y Neymar. Por tanto, vamos a ver si Messi, después de haber ganado el Balón de Oro, también se puede llevar este premio de Best. El que sí que ya tiene en el bolsillo es el premio al Deportista del Año en Argentina. El capitán del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Messi fue distinguido este martes como mejor deportista de Argentina en 2021, al ser elegido como ganador del Olimpia de Oro, el tradicional premio que otorga el Círculo de Periodistas Deportivos. Messi, de 34 años, fue galardonado con el mayor premio del deporte argentino dos semanas después de haber ganado su séptimo Balón de Oro. El astro obtuvo el Olimpia de Oro por segunda vez en su carrera, en esta ocasión como corolario de un año en el que se dio el gusto de ganar su primer gran título con la selección argentina al obtener la Copa América en el Maracaná de Brasil. Messi, que empezó este año en el Barcelona y desde septiembre pasado es jugador del Paris Saint Germain, fue el conductor de una selección albiceleste que le puso fin a una mala racha de 28 años sin consagraciones en el máximo nivel. En la lucha por obtener el Olimpia dorado también estaban nominados el boxeador Brian Castaño, el basquetbolista Facundo Campazzo y la ex-yudoka Paula Pareto, que se retiró en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En cuanto a las principales disciplinas, José María López, ganador de las 24 horas de Le Mans, logró el Olimpia de plata en automovilismo. Marcos Moneta, representante de los Pumas, bronce olímpico, fue elegido como el mejor de rugby y Horacio Ceballos, finalista de Wimbledon en dobles y sexto en el ranking mundial, recibió el premio de tenis entre otros deportistas galardonados. Por tanto, buenas noticias para un Leo Messi que ha dejado un mensaje contundente respecto al objetivo esta temporada con el Paris Saint Germain. El crack argentino ha vuelto a poner la Champions League como el gran objetivo del Paris Saint Germain y lo ha hecho desde Dubái, donde ha visitado la Expo 2020 justo el día en el que tras un sorteo bastante controversial, el Real Madrid se convirtió en su próximo rival para octavos de final del campeonato. El objetivo del PSG es la Champions, es el objetivo de todos, es una competición especial para todos los grandes equipos, así lo ha dicho Messi. El astro argentino también ha asegurado que tanto él como su familia están muy felices en París, aunque ha reconocido que el cambio no fue nada fácil, lo dijo así, fue un cambio muy grande porque llevamos mucho tiempo viviendo en un mismo lugar. No fue fácil, pero estamos muy bien en una ciudad espectacular y en uno de los mejores equipos del mundo. Estamos muy felices, así lo confesó Messi. Un Messi que por tanto tiene claro que la Champions va a ser el objetivo, pero para eso va a tener que batirse con un duro rival, el Real Madrid. Y es que Messi va a ser uno de los jugadores estrella en esa eliminatoria, pero también los hay de jóvenes como Kylian Mbappé o Vinicius Jr. Hay una sensación en el madridismo de que si el de Sao Gonzalo ha descorchado esta temporada el taro de las esencias y lo ha hecho con regularidad, esta fragancia áurea ha venido para quedarse. Luego pueden esperarse las mayores metas del balompié para el número 20 del Madrid. En esa cúspide de mejores futbolistas del mundo ya está instaurado Kylian Mbappé, posible nuevo jugador blanco desde junio, por lo que el duelo entre ambos puede dejar un claro vencedor que cuente de cara a los premios individuales y los colectivos. Por supuesto nunca se puede descartar para ambas cosas Leo Messi, un futbolista de un talento desbordante. Siendo así que también Karim Benzema tendrá su enfrentamiento personal con el argentino que volvió a vestirse de oro, en cierta forma imponiéndose a él y a Lewandowski, también a Jorginho. Y en medio puede estar Sergio Ramos que esta vez deseará el mal al equipo del Santiago Bernabéu, al que profesa amor eterno pero donde ha dejado alguna que otra cuenta pendiente. Por eso más allá del gran premio que aguarda al final de la eliminatoria entre Madrid y PSG, que no es otro que el pase con honores a cuartos de final de la Liga de Campeones, existen estas y otras batallas individuales que van a marcar los premios más prestigiosos de la próxima campaña donde todos quieren estar. Vinicius contra Mbappé, Messi contra Benzema o incluso Florentino contra Alkelaifi, los cuales tendrán una refriega por el 7 del Parque de los Príncipes. A partir de ahora, ya que Mbappé puede desde enero firmar con quien quiera, son las otras disputas que se adivinan en una confrontación sensacional que arranca el 15 de febrero. Por tanto, esto es lo más destacado de esta gran eliminatoria que nos espera en febrero. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!